Ante el público eligen para ataviarse prendas y alhajas de todos los continentes. Los modelos del proyecto Performance Cloud encarnan ahora personajes e historias vividas por la actriz y directora teatral Cienfueguera, Ana María Salas, en sus múltiples viajes. Cada pieza que desfila por la inusual pasarela conformó la muestra Parte de Mí, exposición transitoria que desde enero pudo apreciarse en el Museo de las Artes Palacio Ferrer de Cienfuegos. La vida ha sido buena, pródiga conmigo, he trabajado duro, porque para eso estamos, para trabajar, para hacer algo para los demás. Y me gusta conocer y me gusta ver lo que hacen los otros y aprender de lo que los demás hacen. Entonces fue una manera de compartir, de compartir un poco de lo que he caminado, de lo que me gusta, de lo que quiero dar. Son parte también del proyecto cultural que desarrolla en su propia morada, llamada La Casa de Toki, el personaje que para los niños creó en los 70 del pasado siglo. Piezas que entrañan emociones, recuerdos, cultura, historia. Ese poncho de ahí es de Guatemala, imagínate que todo esto de aquí es precolombino, ahí están, mira, las hachas de piedra, las guaracas, esto es historia, eso es la cordillera de los Andes, mira esto, esto es de la India, para limpiar los chacras. Collares de los indios de la Amazonía, un retrato de un pintor de Ecuador, donde vivió y creó gran parte de su vida, prendas utilizadas en sus espectáculos, objetos que la han acompañado y que luego de tres meses de exhibición, más que parte de ella, son parte de los cienfuegueros y visitantes que los compartieron también en este peculiar desfile. Ismari Barcia, Noticias Unidas.